Aguirre dio un paso al costado para evitar suspicacias y eliminarle problemas a la Corte Electoral y hasta su propio Partido Blanco. Concluía un episodio iniciado el viernes cuando Sanguinetti mostró un papelito y leyó el artículo 152 de la Constitución. Aguirre recordó su fidelidad a la Constitución y a la causa política que abrazó en el 77. Ahora anunció que irá al Senado. La especulación esta noche con una cocina política trabajando a todo vapor es que va a encabezar una lista que apoye a Ramírez. Aun cuando en Renovación y Victoria había división de opiniones sobre a qué candidato blanco apoyar. Como es bueno jugarse, el olfato dice que por Ramírez estará la cosa. Veremos, el tiempo dirá. En cuanto al caso Carminati, el propio Mario criticó a la Junta que tiene hasta mañana para decidir por haberse pronunciado con tres de sus cinco miembros. Y además la acusó de faltarle el respeto. Me trata a mí de intendente itinerante. Casi irreverente, ¿no verdad? Sanguinetti insiste en que no hay fundamento jurídico en la decisión de la Junta. Yo no dudo de que la Corte va a resolver conforme a derecho.